Nos amaremos otro verano En otro siglo tal vez, con otros cuerpos Nos amaremos después de muertos Nos amaremos siempre lo mismo Siempre lo mismo, por muchas vidas Los mismos besos quizás, nuevas heridas Nos amaremos siempre Ay, siempre, siempre Que no te asombre, si un día a ti llego Con otra cara Con otro nombre Nos amaremos siempre Ay, siempre, siempre Que no te asombre Si en otra vida Si en otra vida Yo soy la dama y tú Y yo el mal hombre Que no te asombre Nos amaremos otros inviernos En otro idioma tal vez Será el te quiero Y como siempre será Tan verdadero Nos amaremos siempre lo mismo Siempre lo mismo Por muchas vidas Los mismos besos quizás Nuevas heridas Nos amaremos siempre Ay, siempre, siempre Que no te asombre Si un día a ti llego Si un día a ti llego Si un día a ti llego Con otra cara Con otro nombre Nos amaremos siempre Ay, siempre, siempre Que no te asombre Si en otra vida Si en otra vida Yo soy la dama y tú Y yo el mal hombre Que no te asombre Que no te asombre Que no te asombre Yo el mal hombre Y yo el mal hombre Que no te asombre Si un día a ti llego Que no te asombre